Hola, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de Global University, y bueno, pues muy contento y con muchas expectativas en este gobierno de Tere Jiménez en materia educativa. La verdad es que un país que no tenga un buen sistema educativo está condenado a ser pobre, y Aguascalientes tiene que ser parte de un nuevo ecosistema educativo que pase de la manufactura a la mentefactura. Ese modelo tradicional de atraer multinacionales nos funcionó muy bien en el siglo XX, pero en este momento tenemos que generar innovación y disrupción para construir de manera exitosa una economía que compita en el siglo XXI. Eso lo ha entendido muy bien nuestra hoy gobernadora y también de la mano de la directora del Instituto de Educación, la licenciada Lorena Martínez, seguramente van a construir un ecosistema que nos lleve a las universidades y a todo el sistema educativo a desarrollar mentes diferentes hacia la innovación y a la generación de cosas. Nuestro sistema educativo en México está centrado en la memoria, eso es algo que tenemos que romper, tenemos que pasar de esa memoria a la innovación y a la generación de nuevo conocimiento, y para ello el sistema educativo de Aguascalientes se está preparando. Yo, Juan Camilo Mesa, me sumaré a trabajar de la mano de nuestra gobernadora y también de nuestra directora del Instituto de Educación para construir el sistema educativo que lleve a Aguascalientes a convertir de manera decidida en el siglo XXI. Gracias.